Buenos días. Bueno, vamos a informar, como lo hacemos los jueves, sobre los casos de homicidios que se cometen en los últimos tiempos y el avance que se tiene en algunas investigaciones es la sección de cero impunidad para que se conozca que no hay crimen sin castigo, que estamos atendiendo todos los casos para que se castigue a los responsables. Por eso es cero impunidad. No es de que se cometa un delito y nadie se ocupa de darle atención, seguimiento y castigar a los responsables. Entonces, vamos a hablar de eso. Por eso, mañana la reunión de seguridad y la conferencia la vamos a llevar a cabo en Culiacán, Sinaloa, porque también vamos a hacer una gira, vamos a estar en Chihuahua, en los límites de Sinaloa y Chihuahua, vamos a evaluar el programa Sembrando Vida que se está aplicando en Durango, en Sinaloa, en Chihuahua, en esa región y tiene muy buenos resultados. También vamos a supervisar caminos que se están construyendo en esa región. Vamos a aprovechar también para supervisar el camino de San Ignacio a Tayoltita, vamos a estar en la presa Picachos de Coragua, porque queremos ver la posibilidad de instalar un proyecto, una o dos turbinas para la generación de energía eléctrica, y también supervisar cómo va lo de la construcción del distrito de Riego y vamos a estar en la reparación de la construcción de la carretera de Mazatlán a Culiacán, que fue afectada por un huracán, ya se cuenta con los fondos, y el gobierno del estado va a llevar a cabo la reparación de puentes y que se normalice la comunicación de Sinaloa, en el caso de Mazatlán a Culiacán. También vamos a ir a la presa Santa María, porque es una obra muy importante que tenemos que estar supervisando constantemente y vamos a estar en Playa Espíritu, en la zona turística, donde se están rifando los terrenos para que esos fondos se utilicen en la construcción de la presa. Desde luego no alcanza, pero sí es una contribución importante. Y era una inversión que no rendía nada, se acuerdan que compraron ese terreno, más de dos mil hectáreas, un rancho que era destinado Toledo Corro, en aquel entonces de 120 millones de dólares, no era el lugar más apropiado para un desarrollo turístico, porque está como a una hora del aeropuerto de Mazatlán y en vez de desarrollar la zona más cercana a Mazatlán, decidieron comprar este terreno que está en los límites de Sinaloa con Nayarit y se dificulta la comunicación. La verdad es que hicieron ahí un negocio, quisimos venderlo completo a desarrolladores turísticos para recuperar el dinero y no hubo comprador. Entonces, tomamos la decisión de fraccionar y vender por lotes, nos va a llevar tiempo, pero sí vamos a recuperar recursos que se van a quedar en Sinaloa en la construcción de la presa. Es una manera de financiar esta obra de mucha utilidad. Ese es el plan para el fin de semana. Y ahora sí, con Ricardo Mejía nos va a informar. Gracias. Con permiso, presidente.